Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mi nombre es Isabel Espinoza, yo soy profesora de la Casona Nemesa Antune, yo trabajo dando clases de pilates, pero ahora les voy a dar una clase de aeróbica limpia. Ojalá que la disfruten, que lo pasen bien. Bien, tiras, ahí te quedas, cambia al otro lado, separa piernas, desplázate a un lado ahí, estírate, estírate todo lo que puedas, gira, 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 estírate adelante, arriba, 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 giro, 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 una estira adelante otra vez acá, eso, vuelvo al centro, abajo, estira tu otra pierna, ahí, estira, apoya el talón, y te quedas, acá, marca ahí, respiro, estiro, 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 y cambia al otro, ahí, abajo, 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 estiro, 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 abre, abre y estira tu columna arriba, otra vez, estira tu columna, muy bien, vamos a un lado, al otro lado, otra vez, a un lado, al otro lado, eso, junta un poquito, vamos arriba, arriba, estirate ahí, bajas, otra vez, tira tu brazo derecho, adelante, lo estiro con ganas, lo paso atrás y lo estiro, entre las manos, y estiramos, 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 el cuerpo para hacer los ejercicios, gíralo, 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 y vamos al otro lado, adelante, y me quedo, atrás, empujas, y te quedas, estirando ahí, estira, 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 bien, vuelvo, ya tu cabeza a un lado, al otro lado, y suelta tu cuello, suéltalo, 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 tres respiraciones profundas, y partimos, y dale una, y voto, dale dos, y partimos con la clase, vamos a hacer una aeródica libre, ya, vamos a hacer de 30 segundos por ejercicio, ya, disfruten, y partimos, parte trotando 30 segundos, solo trota, trota en el lugar, 30 segundos, ya, le pasamos las 30, y cambiamos, dale, vamos a un calentamiento, eso, sigo, sigue, aguanta 30 segundos, y otra vez, es, un poquito, muy bien, quedan 5 segundos, escuadra, y agrega, al lado, y arriba, baja, ya tu viene y baja, 30 segundos más, ahí vamos, baja, subí otra vez, y repito, muy bien, y subo, repito otra vez, y cae, 30 segundos más al otro lado, y voy, una y al lado, repito lo mismo con la baja pierna, y abajo, eso, estira y flecha, y otra vez, al otro lado, bien, dale, abajo y arriba, baja y sube, eso, que bien, estira más, con más ganas, al lado, al lado, repito, bien, y cambia, vuelve, rodilla, 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 30 segundos más, se vea, rodilla, eso, muy bien, rodilla, rodilla, y otra vez, arriba, dale con ganas, eso, bien, bien, arriba, otra vez, y repito, abre, cierra brazos, bien, me quedan 5 segundos, aguanta los 5, bien, 2 segundos, y bien, la derecha, arriba, y abajo, para la derecha, y ahí abajo, dale otra vez, y repito, arriba y abajo, muy bien, suba, cruzala y atrás, repito otra vez, eso, y otra vez, sobre la derecha, arriba y abajo, bien, aguanta, que todo es ese cuadro, dice, arriba y abajo, 5 segundos, 2, y cambio pierna, al otro lado, arriba y abajo, muy bien, suba, cruzala, y acuerda la respiración, arriba y abajo, muy bien, arriba y abajo, cruzando, 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 y abro, abro tu mancita, y dale otra vez, arriba y abajo, y abajo, aguanta, 5 segundos más, bien, quedan los 3, 2, y cambio, talones, ahí, y voy, y dale otra vez, talón, 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 muy bien, repite, eso, repita otra vez, marcalo, marcalo, bien, 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 y vas, 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 y vas Y repito. La relaxa, muy bien. Arriba y abajo. Dale, dale. Bien, bien. Dos segundos. Un segundo y voy a llegar una vez frente a la derecha. La B y cierra. Eso. La B y arriba. Bien. Abro, abro, cierro, cierro. Bien, abrazos. Abre adelante. Muy bien. Repito otra vez. Abro, cierro. Sigue, sigue ahí. Muy bien. Dale, dale. Me quedan los cinco segundos. Dos. Agrega bien mi izquierda. Vamos. Cintura, cintura. Arriba y abajo. Sube, sube, sube. Arriba. Otra vez. Dale con ganas. Arriba y abajo. Muy bien. Repito ahí. Subo, subo. Arriba y abajo. Dale otra vez. Cinco segundos. Muy bien. Repite, repite. Y cambia la de otra vez. Y bajo. Eso. Abro, cierro, cierro. Abro, cierro, cierro. Abro, cierro. Y otra vez. Y vas. Súper bien. Sigo, sigo. Sin parar. Dale, dale. Con todas las ganas. Delante y atrás. Y otra vez. Vamos quemando. Estás quemando. Sigue, sigue. No pares. Que no te la gane. Que no te la gane. Pasen conmigo. Y cambia. Patita al lado. Y al otro lado. Eso. Toco tu perro. Gíralo. Y toco otra vez. Muy bien. Un poquito. Gíralo. Guita por el lado. Lado a lado. Bien, bien. Muy bien. Y otra vez. Eso. Gíralo. Y toca el lado. Giro y toca. Giro y toco. Giro y toco. Giro y toco. Giro y izquierda. Última vez. Y cambio. Al lado y arriba. A la derecha. Abajo y sube. Y golpealo. Bien. Baja. Otra vez. Y repite con una vez. Dale, dale. Bien. Muy bien. Bien. Eso. Baja más. Más ganas. Dale. Golpéalo. Cinco segundos. Eso. Y. Bien. Salón. A la derecha otra vez. Y voy. Va. 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 Repite. Repite. Y otra vez. Sigue, sigo. A la derecha vez. Y. Salón. Abriete. Muy bien. Sigue. Ahí vamos. Fueron un rúquido. Queda poquito. Aguanta. Bien. Toca. Salón abnúdico. Repite otra vez. Sigue, sigue. Bien. Vamos a cambiar. Andá, viva. Bien. Sigue. Dale. Baja. Baja, baja. 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 Y otra vez. Que se sienta la gulaja. Eso. Y a poquito. Bien. Bien. Eso. Dos segundos. Dos segundos. Patita al lado. Y voy. Abre. Abre. Sí, así. Otra vez. Abre. Abre. Muy bien. Apea. Lago. 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 Ábre. 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 Tira al lado. Y otra vez. Lago, lago. Bien. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Tira. Tira con tono. Ahí al lado. Y otra vez. Ábrelo, ábrelo. Bien. Cambias. Vas a saltar y arriba. Tira arriba. Tres. Vamos. Aguanto. Tres. Aguanta. Cinco. Seis. Vamos. Salta, salta. Otra vez. Repito y. Arriba. Eso. Quiero copiar poco. Aguanta los últimos. Arriba. Cambia. Tres segundos más. Baja, baja, baja. Tres. Y arriba. Baja. Un, dos, tres. Y subo. Baca la soltadilla. Un, dos, tres. Y arriba. Y otra vez. Y subo con ganas. Y arriba. Y dale. Y subimos. Sube bien. Y bajos. Aguanta. Baja. Un, dos, tres. Y sube. Más profunda. Y arriba. Y dale. Y arriba. Apreta los glúteos. Y baja. Sube. Y el último. Y cambio. Pasa. La derecha. Y la izquierda. Más que las tocadas. Al frente y atrás. Al frente y atrás. Y otra vez. Y dale. Al frente y atrás. Al frente y atrás. La derecha. La izquierda. La derecha. La izquierda. Muy bien. La derecha. La izquierda. Aguanta. Y el último. Y me quedo. Al frente. Y baja, baja. Ya veo ahí una. Dos. Tres. Marca la tocada. Cuatro. Cinco. Que se sientan los limpios. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Vale. Nueva. Tota la cola. Diez. Y otra vez. Una. Muy bien. Dos van. Tres van. Cuatro. Cinco. Y cambio. Vamos con la otra. Abajo y arriba. Una. Larga pierna. Dos. Respira. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Baja más. Seis. Que se note la cola. Siete. Se nota. Ocho más. Nueve. Baja más. Diez. Otra vez. Una. Queda un poquito. Dos. Eso. Tres. Tres. Y en un último. Cambio. Voy a ir. Derecha frente. Derecha atrás. Y cambio. Derecha frente. Derecha atrás. Y otra vez. Derecha frente. Derecha atrás. Y repito. Y vas. Vamos. Trabaja ese cumplido. Con ganas. Y dale. Adelante. Atrás. Otra vez. Adelante. Y queda poco. Bien. Cambio de pierna. Lago atrás. Adelante. Y atrás. Al frente. Y atrás. Adelante. Márcalo. Y atrás. Al frente. Y atrás. Rerecha la vez. Adelante. Y atrás. Marca, marca. Y vale. Y otra vez. Vamos. Aguanta lo último. Muy bien. Y cambio. Y salto. Uno. Adelante. Y atrás. Salta. Y otra vez. Una vez. Salta con ganas. Y voy. Y más. Disparar. Vamos. Muy bien. Repito otra vez. Eso. Sí, muy bien. Queda poquito, queda poquito. Eso. Muy bien. Al frente de atrás. Dale, dale, dale. Eso. Y cambia. Cintura. Vamos terminando ya. Lago. Lago. Abajo. Y otra vez. Abajo y arriba. Otra vez. A un lado. Y repito. Bien. Más baja su cintura. Y otra vez. Abajo y arriba. Si quieres te puedes poner pesos a los lados. Para que sea más intenso. Y le quedo cambio. Empújalo ya. Descrente. Y va. Delante y atrás. Y voy. Muy bien. Repito otra vez. Ahí va. Desplaza solo tú. La parte superior. Y la cadera fija. No muevas las caderas. Y vamos. Abraba el otro lado. Con ganas. Siente tu cintura. Y vamos. Queda poquito. Brazo derecho. Abajo y arriba. Y otra vez. Abraba. Dale otra vez. Abraba tu cintura. Con muchas ganas. Bien. Bien. Estamos casi terminando. Bien. Vamos por último. Otra vez. Aguántalo. Aguántalo. Eso. Bien. Cinco segundos más. Seguimos. Y cambiamos cintura al otro lado. Y vas. Y dale al otro lado. Abraba y arriba al otro lado. Lo repites. Eso. Baja, baja. Sube. Abajo y arriba. Y otra vez. Abajo y arriba. Muy bien. Que se sienta la cintura. Repite otra vez. Y vas. A un lado y al otro lado. Dale, dale. Eso. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Un poquito. Bien. Y terminamos. Vamos a tomar aire arriba. Y botamos. Muy bien. Vamos a estirar y vamos a elongar. Y vamos a terminar. Súper bien. Dale ahí. Te mantienes acá. Levanto. Al otro lado. Gira otra vez. Te quedas ahí. Apoya. Estira bien la pierna. Baja, 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 baja y te quedas. Arriba. Desplazas. Me quedo ahí. Estiras ahí abajo. Abajo. Gira, gira, gira y lo marcas. Estira bien ese pie. Abajo muy completo. Mantengo, me quedo abajo. Vuelvo al centro. Junta ahí meto el calzón talón y te quedas adelante. La cabeza de los brazos. Juntamos y volvemos. Y arriba flequitas. A un lado y al otro lado. Y otra vez. Bien, dale. A un lado y al otro lado. Un poquito ahí. Una más. Y arriba inhalo. Y exhalo y baja la cabeza. Otra vez. Arriba, inhala profundo. Inhala y baja la cabeza. Y otra vez. Respiramos. Profundo, profundo. Nos estiramos, nos estiramos. Debajo. Otra vez. Arriba, arriba, arriba. Toma tu pie en la derecha. Respiras y te quedas. Y respira otra vez arriba. Toma la pie en la izquierda. Y me quedo acá. Y tres respiraciones. Estirando columna una vez. Botas. Estirando otra vez. Estirate ahí que se note la columna. Hacia arriba. Flexi. Y quiza tu espalda. Dale con ganas. Dos más. Y la última. Muy bien. Respiramos. Profundo. Estiro, estiro y goto. Y otra vez. Inhalo profundo. Arriba, arriba, arriba de mi gota. Y me queda el último. Arriba, me estira, me estira, me estiro. Y Stephanie. Bien chiquillas. Que tengan buen día. Buenas tardes. Que lo pasen bien. Muchos sueños. Chao.